CIR, Real Estate Group, vende apartamento en Pereira, en el sector de Álamos. Este cuenta con una superficie de 98 m2. Está distribuido en tres alcobas y un estudio, perfecto para quienes buscan un espacio amplio y cómodo. Aunque no cuenta con ascensor, su belleza interior lo compensa con creces. La cocina es integral y funcional. La sala de estar es amplia y cómoda, perfecta para recibir visitas y pasar tiempo en familia. Las tres alcobas son espaciosas y luminosas. El estudio es perfecto para trabajar desde casa o para estudiar, con suficiente espacio para un escritorio y estantes de almacenamiento. En resumen, este apartamento es el espacio ideal para aquellos que buscan una vida en la ciudad sin sacrificar la comodidad y el estilo. No olvides escribirnos. Estamos para servirle.